Entrenamiento de San Martín, la semana va redondeándose con los trabajos, con las prácticas, con vistas al partido de este sábado por la noche ante gimnasia y esgrima de Mendoza. Estamos ya en la parte final del torneo de la B Nacional. San Martín continúa en puestos de clasificación, pero sabe que cada punto cotiza, que cada punto es súper necesario para seguir prendido ahí en los lugares más importantes de la tabla de posiciones. Sí, a ver, hoy probamos con Guille, probamos con Iván Zafarana, tenemos que ver ahí cuáles pueden llegar a ser las opciones. Obviamente que Guille tiene el tema de que ha jugado ya en este campeonato de lateral derecho, más allá de que su posición natural es central, pero bueno, también en base a lo que querramos hacer y quién juegue adelante es que vamos a definir seguramente eso. Para mí los jugadores se ganan o se pierden las oportunidades acá adentro, o sea, no hay nada con nadie, o sea, es que para mí hoy los dos delanteros son Emanuel y Mateo y después, a ver, veía que en este partido o en los últimos partidos con el Nene y con Huevo, ahora por ahí se le puede abrir otra chance a otro delantero o a Pío, pero, o sea, por eso digo, empezar a revolver y buscar muchas cosas cuando hay cosas futbolísticas y cuando nosotros entrenamos toda la semana y lo único que buscamos es el bien del equipo, me parece bastante chiquito, pero nada, es simplemente que analizo.